Esta es la profesional araucana Ludivia Castro, quien fue postulada por el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, para ostentar el cargo administrativo de la Cámara de Representantes. Nos reunimos la Comisión de Acreditación, de la cual soy su vicepresidente, la semana pasada en donde hicimos el estudio de 17 perfiles que se presentaron, de las cuales hay un perfil de una araucana, la doctora Ludivia Castro Guerrero, quien quedó avalada por parte de la Comisión de Acreditación, porque cumple con todos los requisitos y está entre esos 15 postulados de los que vamos a ser en la próxima vigencia a escoger, ya que la administradora actual ha renunciado porque está aspirando a ser candidata a la Defensoría Nacional del Pueblo. Entonces queda esa vacante y es la obligación de la Cámara elegir mesa directiva, secretario, el nuevo presidente, la nueva mesa directiva de la Cámara e igualmente el nuevo administrador o administradora. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que es un orgullo para Arauca que se encuentre una araucana entre los 17 seleccionados. Para mí, yo creo que para todos los araucanos es de motivo de orgullo que haya una araucana hoy con ese buen perfil y que esté clasificada ya entre las personas que pueden ser elegibles. El líder político aseguró que la elección se hace en plenaria de la Cámara de Representantes. En plenaria, es una votación en plenaria, se hace votación privada y ahí se escoge el mejor perfil. Ahora tendrá la tarea el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, de obtener los votos en plenaria. Sí, es duro, es duro, pero Dios quiera, mire, las cosas son de Dios y Dios quita y pone. De manera que yo estoy muy contento con la postulación de la doctora Ludivia Castro, es una arauciteña que tiene un excelente perfil. Yo estoy muy contento que haya clasificado dentro de esa gran escogencia, una escogencia a nivel nacional, y ya que hoy esté entre las 15 postuladas y ya calificadas y ya avaladas por la Comisión de Acreditación, debe ser para ella y para Arauca un gran honor. La elección se hará el próximo 20 de julio, cuando inicie nuevamente las sesiones en el Congreso de la República.